Que esperamos en los próximos meses recibir al menos 10.000 avales, 10.000 firmas de ciudadanos que estén dispuestos a apoyar una candidatura ciudadana, una candidatura unitaria, una candidatura abierta a la elección a través de unas primarias en las que todos los ciudadanos puedan presentarse y participar. Creemos que es necesario dar un giro a las políticas de esta ciudad, creemos que es necesario que haya participación ciudadana en las decisiones, que no haya imposición, que no haya falta de diálogo, que el alcalde o la alcaldesa de Sevilla se reúna con los ciudadanos, se reúna con las fuerzas vivas de la ciudad, con los movimientos sociales, que dialogue con los partidos de la oposición. Creemos que es necesario dar un giro muy, muy importante en la política de esta ciudad porque hasta ahora, en los últimos años, estamos sufriendo imposiciones, en ocasiones saltándose la propia legislación vigente en materia de consultas y en materia de aprobación en plenos municipales de determinadas medidas como hemos sufrido en los últimos tiempos con la zona azul, la ampliación que ha sido recurrida en los tribunales y otras medidas en las que el ayuntamiento y el alcalde de Sevilla actual solo se reúne con quien le toca a las palmas, solo se reúne con quien le baila el agua y dice que son los representativos de la ciudad de Sevilla mientras da la espalda a los movimientos sociales que realmente representan a los ciudadanos de esta ciudad porque tienen a cientos, miles o decenas de miles de ciudadanos formando parte de esos movimientos.